Vamos a ver unas imágenes de un compilado del programa Escometiamos o qué? Que está haciendo Valeria en Roma, en Italia Y estas son las imágenes Esto es una... ¿Esa sos vos en el karting? Esa soy yo en el karting Estamos haciendo la promoción del programa Del programa siguiente Porque había un desafío que era así con karting Entonces grabamos la promoción en el karting Qué bueno Hacés un poco de todo por lo que veo Qué bueno Hago de todo un poco Porque tiene que ver con los desafíos del día Ese día había karting, hicimos karting Otros días... Ahí están los penales Ese día había un juego de gol Y entonces me desafían y ahí va, eh ¡Ey, impresionante! Te juro que no lo podía creer Le metiste un golazo Inatajable No, no, no No lo podía creer Y aparte la festejé durante 10 minutos ¿Ves? Así festeja Montella Así festeja Batistuta Claro Y como ya está por terminar el campeonato ¿Viste? Todo el mundo está con el fútbol ¿Qué estás? Ahí están haciendo un musical Sí Sí, sí, sí Pareo Y recibir a los invitados así, ¿entendés? Con el pelo mojado Pareo Pase Sí Qué bueno Qué grande, fuerte Un aplauso Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!